Hola gente de Rolling Stones, somos Ylis Pereira y estamos felices de saludarlos en sus 50 años, quite mami Nos encanta estar en su fiesta, la pasamos muy rico, hay gente muy bonita que nos hace sentir saludíticos y pobres Felicidades, otros 50 años más, necesitamos más revistas como ustedes, más publicaciones como ustedes, más música, más rock and roll en Colombia Rock and roll Rolling Stones